parte de esta campaña. Grávenme, don David. Hay una campaña abierta para buscar que los senadores, ahora los senadores, ya se aprobó en la Cámara de Representantes, ahora ha pasado al Senado, para que se apruebe esta iniciativa respaldada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que terminaría beneficiando a millones de inmigrantes indocumentados. Hay muchos videos que circulan desde las organizaciones de trabajadores del campo. Por ejemplo, vemos a muchos trabajadores en sus labores. Écheme algunos de los videos, mi querida Ceci, de la gente chambeando en el campo, la gente chambeando duro. Esta es la gente que nos va a poner la comida en la mesa para este Día de Acción de Gracias, si usted lo celebra, lo conmemora, o para la Navidad. Esta es la gente, es la gente que trabaja duro y que no anda vacilando. Esos andan en la uva, literal, en la pizca de uva. También tenemos otras imágenes en otros campos agrícolas alrededor de Estados Unidos. Hay gente trabajadora, mexicana sobre todo, mexicana que anda dejando la piel en los campos agrícolas de Estados Unidos. Si los tiene Ceci, échemelos, por favor. Este es el trabajo que realiza nuestra gente. A mí me beneficiaría un permiso de trabajo para poder ir a ver a mi familia en México, principalmente a mis papás, ya que tengo 14 años sin verlos, y para poder tener más beneficios aquí y más derechos. Y así como ella muchos, también vamos a darle un recorrido por los campos agrícolas en donde hay más personas que opinan sobre esta posibilidad de tener un permiso de trabajo, un algo, un algo, pero no estar en las sombras. Échalos, Ceci. Ese, ese video es impresionante de cómo anda la gente trabajando. Bueno, tiene música y les había pedido que le bajen, por favor, a la música, pero vean nada más cómo la gente se la parte, la gente anda chambeando duro en los campos agrícolas acá en Estados Unidos. Para aquellos que dicen que el sueño americano es venir a barrer los dólares por las calles, pues, miren, muchos dólares se están barriendo en las calles estos paisanos, ¿eh? Ahí está la mano de obra mexicana, la mano de obra hispana en los campos agrícolas de Estados Unidos. Y tenemos más declaraciones de paisanos, de paisanas, que piden precisamente una reforma migratoria, por lo menos un permiso de trabajo, dicen ellos. ¿Tendrá por ahí alguna otra declaración, Ceci, o algún otro campo agrícola? Esa, échemela, por favor. Nuestros padres, mi madre que ya falleció hace dos meses, por favor, que se toquen el corazón para que, pues, nos den un permiso por lo menos de trabajo. Mi papá está del Cado de Salud y mis hijos están allá. Yo quisiera, anhelo un permiso a los del Congreso, les pido de favor que nos den ese apoyo, un permiso de trabajo que se toquen el corazón, que nosotros somos personas trabajadoras del campo. Venimos a trabajar tantos años aquí que nos den un permiso para salir y ver a nuestra familia. Gracias al Congreso. Pues ahí está el llamado dramático de muchos paisanos y paisanas. A esto sumémosle el comunicado de la Coalición de Migrantes Mexicanos. Me hicieron llegar este comunicado los miembros, precisamente, de la Coalición de Migrantes Mexicanos, que dice La Coalición Migrantes Progresistas, integrada por organizaciones de mexicanos residentes en todo el territorio estadounidense, expresa su respaldo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien durante la reunión trilateral que sostuvo con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá, expresó su franco y decidido apoyo a la iniciativa enviada al Congreso norteamericano por el presidente Joe Biden a fin de regularizar la situación legal de 11 millones de connacionales que viven y trabajan en este país. Esta iniciativa representa la esperanza para millones de migrantes mexicanos que trabajan y aportan a la economía de Estados Unidos de América, pero también a la de México, y al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador, daremos un cumplido seguimiento a dicha iniciativa, cuyo resultado positivo sería muy benéfico tanto para la comunidad migrante como para el conjunto de los dos países cuyos lazos de amistad y armonía se verían ampliamente fortalecidos. Finalmente, queremos reiterar nuestro júbilo por la visita a Washington del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y celebrar la nueva relación de igualdad y respeto que entre ambos gobiernos se está construyendo en el marco de la reunión trilateral. Entre los firmantes está Jorge Mújica, a quien conozco desde hace muchos años, activista, sindicalista, organizador comunitario y hoy diputado migrante, suplente debo de decirlo, y a quien le agradezco mucho que nos acompañe en Sin Censura. Jorge, tanto tiempo sin verte y sin platicar contigo. ¿Cómo te va? Sí, es Vicente, bastante tiempo, pero aquí estamos, te seguimos frecuentemente, así que no nos perdemos las buenas noticias. Pues vaya oportunidad, yo así lo veo, una oportunidad en la que en el Congreso de Estados Unidos se está discutiendo esto que no nos lleva.